Es un total de 379,67 kilómetros, rozados, 151 hectáreas. Se propone la roza dos caminos de dos viáis de otras superficies con la ayuda maquinaria especializada en la limpeza de vegetación. Esto es solamente en masa forestal, no son caminos, son caminos, pero caminos no de tránsito, digamos, sino que conectan zonas de monte, etc. Esto no se va a actuar, digamos, sobre donde se haya actuado, es de masa forestal, se hace todos los años.